3.000 dosis, para 3.000 dosis que ya fueron aplicadas, aquí ya fueron aplicadas 3.000 dosis de vacunas de Spunny B, enviaron 6.000 dosis, ¿de cuántos millones que se le compraron las vacunas rusas? 4.000 dosis de 4 millones, todo este proceso realmente ha sido lento, producto de los compromisos que han adquirido las farmacéuticas, pero se nos había dicho, viajó una delegación de Honduras encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores a Rusia, el señor Lisandro Rosales viajó a Rusia, y se dijo que el primer lote llegaría la semana anterior, llegaría la semana anterior, que eran 40.000 dosis, es decir, 20.000 personas que serían vacunadas, y que dos semanas después llegarían otras 40.000, pues esas fechas no se cumplieron, esas fechas no se cumplieron, pero acabamos de confirmar en este instante, porque también nos debe de interesar esta noticia, nosotros los hondureños, acabamos de confirmar en este instante, que hoy llegan a Miami las 40.000 dosis de vacunas rusas, pero a mí no me gusta hablar así, solo comentado, tengo este documento que hemos tratado de traducirlo al español, pero no hablamos ruso, no hablamos ruso, pero hay algo que sí se entiende porque está en inglés, tengo aquí un documento, un documento que nos acaba de llegar, este es un documento del fondo ruso, que voy a poner en pantalla, un documento del fondo ruso, esta información que las vacunas llegan hoy, ahí está, mire, qué dice, qué dice este documento, vamos a darle lectura, qué dice este documento, 40.000 dosis, hoy es lunes, lunes 10, esto fue recién, 40.000 dosis llegan a los Estados Unidos, ¿a dónde? a Miami, a Miami llegan estas 40.000, 40.000 dosis, repito, y cuando llegan, bueno, de estas vacunas, y hoy llegan a Miami, dicen que el 14 llegan a San Pedro Sula, no sé por qué se tardan tanto, ah, es que vienen, no vienen en avión privado, vienen en DHL, pues tengo la confirmación aquí, tengo la confirmación acá, vamos a ver en la traducción que hemos hecho, qué nos dice, qué nos dice acá, acá, vienen 40.000 vacunas más, y aquí es donde dicen que van a vacunar a otros sectores, a otros sectores que van a ir reduciendo las edades, ¿verdad? van a ir reduciendo las edades, aquí dice, el cargamento de 40.000 dosis está programado para este lunes 10 que llegue a Miami, la ruta es la siguiente en Honduras, y lo demás, como usted puede ver, está en ruso, pero llegan, ¿cuándo es 14? ¿Ah? hoy es 10. Viernes, el viernes. El viernes, martes sería 11, el viernes, lo ideal sería que estas vacunas, que ya esté programado para su aplicación rápida, porque aquí se pierden días en la programación, ¿verdad? se pierden, se pierden, ¿cómo se llama? se pierde mucho tiempo, aquí me dicen que van a llegar, van a llegar 40.000 dosis hoy a Miami, y el 14, pónganme el documento, por favor, en ruso, porque muchos hondureños hablan ruso, y ya me lo van a traducir, ya me lo van a traducir, mire, la ruta dice, Honduras, mire, Miami, y me imagino que de Miami es a San Pedro Sula, eso es lo que trae el documento, eso es lo que trae el documento, 40.000, lo demás está en ruso, me dicen acá, bueno, el viernes llegan 40.000 dosis de Spooning B, de poquito en poquito, de poquito en poquito, porque no logramos, el mayor es el que llegó de Cobas, ¿verdad? Sí, y ojalá esta ocasión se vayan a venir, porque supuestamente venían el... Pero aquí está ya la confirmación. Venían a finales de abril, luego se dijo que el 3 de mayo, y ahora sería el 14 de mayo. Sí, pero ya esta es la confirmación, Cecia, la confirmación de que las vacunas llegan hoy, porque estas vacunas nunca salieron de Rusia, hasta ya están, o llegan a Miami, o llegan a Miami, y el viernes llegan a San Pedro Sula. Ojalá hay que encender velas, ¿verdad?, para que en efecto esto llegue bien. Ministro Madero, usted fue a Rusia. Don Carlos Madero, buen día. Buenos días, don Eduardo, saludos a ustedes en el CET y al pueblo hondureño. Bueno, en la delegación que estuvo en Rusia no participé yo, fue el canciller, Lisandro Rosales, pero efectivamente uno de los temas que se tocó en las reuniones bilaterales que se tuvieron era casualmente el embarque de estas 40.000 dosis, que probablemente van a ser 80.000 porque faltan, tenemos que esperar primero si son del componente 1 y 2, o si viene solo el componente 1 y después viene el 2. Eso, una vez que estén acá en territorio nacional, nos agrada si hay ya una noticia de que vengan estas vacunas, ¿verdad?, y definitivamente tiene que ver ya con ver cómo este tipo de contratos empieza a tener una fluidez más rápida para el pueblo hondureño que es lo que todos esperamos. O sea, usted no tiene confirmación de lo que estamos diciendo. Ahorita, bueno, la información que usted tiene es la información de la empresa que se encarga de trasladarlo. Si esa vacuna ya se colocó y ya salió el camino, pues estará por llegar. Para nosotros eso es una alegría porque significa que empiezan a fluir. Habrá que ver, como les digo yo, si son componente 1 o componente 1 y 2. En todo caso, esperamos que estas vacunas sean al menos para atender 40.000 personas con APAS-2. Bueno, ministro, como en el gobierno casi no habla, ¿qué reacción tiene usted como máxima autoridad ahí en el gabinete sobre esta decisión de Nayib Bukele de dar vacunas a siete alcaldes de nuestro país? Bueno, mire, Eduardo, yo creo que todas las vacunas y todos los esfuerzos que se puedan hacer de diferentes formas son totalmente bienvenidas. Ya lo hicimos con Israel, que nos ha donado vacunas. Bueno, también el gobierno ruso nos vendió vacunas. Que uno decía, bueno, el tema geopolítico es complicado. Bueno, pues esperamos también que no solo estas vacunas que han anunciado nos puedan donar. También hemos tenido una relación recíproca con El Salvador. También nosotros en su momento también les hemos apoyado con algunos insumos, también médicos y de protección. Y en todo caso, yo creo que también, y si nos ayudan para que la podamos comprar, porque sabemos que hay un tema geopolítico ahí en medio, bienvenido sea. Aquí todo para ayudar al pueblo hondureño es bien recibido y creo yo que nadie y ningún esfuerzo puede minimizarse, ¿verdad?, ante situaciones de esta naturaleza. Bueno, pero no hay ningún problema de que las vacunas van a ingresar normalmente. ¿Ustedes van a ayudar a estos alcaldes, usted como coordinador ahí del gobierno, para que estas vacunas lleguen a cada uno de los municipios que ellos la han solicitado? Bueno, en primer lugar hay que recordar que tienen que ser vacunas certificadas. Eso debe estar en procesión el ARSA, pero ciertamente si cumplen con todos los mecanismos legales, pues nosotros también les ayudaremos. Si aquí lo importante es que todo Honduras se mueva, ¿verdad? Igual hicimos con la empresa privada, autorizamos para que pudieran comprar y también les vamos a ayudar. O sea, eso no es ningún problema. Pero no cree, ministro, que hubiese sido mejor que nosotros le hubiéramos ayudado a los salvadoreños en el tema de las vacunas y no ellos a nosotros. Porque, quieras o no, es un buen mensaje el que nos envían los salvadoreños que han vacunado más de un millón de personas a la fecha del fin de semana. Me imagino que esta cifra ya aumentó. Están vacunando más de 30 mil diarios. Más de 30 mil diarios. ¿No cree que es un golpe fuerte al gobierno? Yo creo que es un tema de solidaridad y hay que verlo de esa forma. Recordemos que el alcance de las vacunas que ha tenido El Salvador tiene una relación directa y eso nadie lo puede negar con la relación que tienen a nivel diplomático con China. Y eso es una realidad que nosotros no tenemos una relación diplomática con ellos. Ahora, si ellos también nos ayudan a conseguirla y poderla comprar, pues macarudo, como decimos los hondureños. Hay que entender las dimensiones de las cosas. Ahora, también hay que ver el tipo de vacunas. Nosotros estamos también tratando de adquirir vacunas que tienen un nivel bastante elevado de seguridad. No quiero decir que esas no, ¿verdad? Pero bueno, cada país está tratando de hacer su esfuerzo para traer las vacunas y nosotros también. Nosotros esperamos que también en esta semana podamos cerrar el contrato con Pfizer, que es una de las vacunas más seguras del mundo también, ¿verdad? Y eso también nos va a empezar a generar un flujo constante de vacunas. Ministro, ¿y cuál es la diferencia de los demás países de Centroamérica que ellos sí han logrado traer vacunas y Honduras no? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la forma en cómo se van consiguiendo los contratos, ¿verdad? Y la forma que se da acceso. Por ejemplo, cuando tuvimos la donación de Israel, nosotros también fuimos solidarios con Guatemala. Les trajimos también a Guatemala una donación similar. Y eso es lo que demuestra... Sí, pero fue donación de Israel, no de Honduras. Así es, pero eso demuestra la solidaridad de los pueblos. Yo creo que eso es un tema que hay que tener paciencia en la medida que van fluyendo las vacunas. Pues eso irá caminando, ¿verdad? Eso es un tema mundial, no es un tema solo de Honduras. Bueno, gracias, ministro Carlos Madero. Usted, entonces, lo que no tiene definido es si son 40 o 80 las que vienen. Pero en este informe que tenemos nosotros de que las vacunas llegan hoy a Miami, solo se habla de 40, ministro. Sí, son 40 mil. Lo que estamos por ver ahorita es si solo vienen del componente uno o vienen los dos componentes. Ciertamente nos habían anunciado que venía un primer bloque de 40 mil y después otro bloque de 40 mil. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que revisar una vez que estén llenos de dudas. ¿Lo noto como que tiene duda de que vengan? No, no tenemos duda de que vengan. Tenemos un contrato totalmente firmado, pero tampoco no podemos desconocer que los proveedores de vacunas han tenido atrasos. No solo el caso de Sputnik, ni el caso de AstraZeneca. Así que yo creo que esto hay que tomarlo con la responsabilidad y la seriedad del caso. Una vez que estén las vacunas en Honduras, bueno, pues estarán aquí en territorio nacional. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que estén lo más rápido posible las vacunas en el país. Bueno, la información que hemos recibido y que hemos mostrado es que hoy llegan 40 mil dosis de vacuna a Miami y el 14 viernes llegan a San Pedro Sula. Lo que quisiéramos es que estas vacunas, una vez que son recibidas por el gobierno, por las autoridades de la Secretaría de Salud Pública, rápidamente se prepare la brigada de vacunación. Hoy comienza a vacunarse, César Raquel, en el país a personas mayores de 75 años. ¿En qué lugares? Bueno, en varios sectores a nivel nacional. Las vacunas que en El Salvador se utilizan son AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Sinovac. Son las tres que... La Sinovac, la AstraZeneca... Y la Pfizer. ...es la que ya se ha puesto aquí también, gente. Ajá, y la Pfizer igual, ¿vale? Y la Pfizer. ¿Pero cuáles que dicen que es la mejor, dijo el ministro? La Pfizer es una de las... ¿Mejores vacunas? Sí. ¿La Moderna? La Pfizer, Moderna, la Johnson & Johnson, que fue suspendida, pero también tiene un alto grado de efectividad. Pero me mencionó otro usted. La Sinovac. Esa no se conoce acá. No, esa no ha llegado a territorio, pero ya fue aprobado por el ARSA para que se pueda adquirir. Bueno, ¿tenemos algún cuadro del sistema de vacunación de hoy, César? El de aquí, de la capital de la República. Para poder dar a conocer, porque es importante dar a conocer la vacunación de hoy, que personas mayores de 75 años en algunos lugares van a poder irse a vacunar. Ajá. En la capital de la República, hoy en el polideportivo de la universidad, ya ha comenzado hace cinco minutos. ¿Cualquiera puede llegar? No, está ya especificado. ¿No? ¿Cualquiera de 75 años? No, sigue programado. Los de 75 años comienzan aquí en la capital de la República hasta el 24 de mayo. Ajá. Hoy solo son visitadoras médicas, regentes de farmacia, inspectores de farmacia y personal que trabaja en varias clínicas privadas. Y aquí dicen quiénes son, mire, establecimientos de salud programadas, óptica Matamoros, van a vacunar a la gente de óptica Matamoros, de super ópticas. Clínica independiente Centroamérico Este, Centro Médico en Manuel, Colonia Santa Fe, consultorio médico del Valle en San Brano, clínica estética del doctor Suriflores, estética. Clínica Hondo Care IPS, clínica Promédica La Laguna, Cruz Verde Hondureña, Cruz Verde Hondureña, clínica dental doctora Diana Montoya, centro dental integral, centro dental Davriela, clínica Milady, óptica improvista, clínica Febe, clínica de la doctora Elida Oliva, servicios médicos Enrique García, laboratorio de análisis clínicos y citología, comité internacional de la Cruz Roja, clínica médica Platas, médica Tel, clínica Arte Dental, clínica San Carlos, clínica Jehová, Jehová Nisi, Lomas del Novovo, servicios de kinesiología y terapia física, complejo médico Franz Clark, clínica dental Romero Rosales, laboratorio Chaiber, clínicas independientes ambulatorias, clínica dental Reina Martínez, clínica odontológica Cintia Sierra, clínica Intelmed, clínicas médicas populares, estos son algunos lugares donde se va a ir a vacunar, aquí, esto es en el polideportivo, y son el personal que trabaja en todas esas clínicas, correcto, aquí me preguntan, porque hay negocios privados en esos listados, quien los involucra y sobre todo, ellos donan algo al estado en atenciones o porque se les da vacunación, antes que a todo el personal del estado, por eso es que yo le decía a usted que era bueno que la empresa privada pudiera comprar sus vacunas, por eso es que insistíamos en que la empresa privada pudiera comprar sus vacunas, el fin de semana que estaba haciendo fila para reclamar mi tarjeta de identidad, mucha gente nos habló de ello, que por qué no dejan que el que pueda comprar la compre, bueno, pero es que ya está permitido, no, si ya se permitió, ya está haciendo el trámite, recuerda el COEF, lo que pasa que ahora... No, me refiero laboratorios. Ah, bueno, pero no se pueden ellos asociar como empresas. No, dije, bueno, si Cecia puede comprar la vacuna y se la quiere poner, ¿por qué no la va a poder poner? A quien hay que, a quien no hay que olvidar, que hay que ponértela al que no puede, o sea, no dejar solo... O sea, la venta libre. Sí. No, no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No, porque entonces va a ser más negocio y... No, 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 regulada, por eso le hablo, regulada, regulada, para que el que pueda la compre, regulada al precio. Bueno, al final, así va a ser, el que quiera y pueda vacunarse va a ir a una farmacia, a una clínica, a un hospital a hacerlo. Pero eso no se va a dar aquí. Pero primero debe de ser inmunizada de manera gratuita la población. Hasta ahora aquí todo se está hablando de ser gratuito, pero hay gente, por eso yo le digo, a mí me gusta escuchar... Es que en el mundo, don Eduardo, está siendo gratuito. A mí me gusta escuchar las opiniones de todos, porque hay gente que cree que debe de venderse la vacuna para el que quiera y pueda comprarla. Pero sería vergonzoso, porque en el mundo yo no he escuchado a ningún país... Nadie está comprando. ...que la venda, que la venda en particular. Nadie está comprando, por eso le digo, pero aquí se habló de eso. Antes, ¿por qué la gente opina eso? Al no haber vacunas. En la desesperación de la gente, la gente propone, aunque sea, comprarla. Pero esperamos... Yo tengo mi fe puesta en Dios que en menos de un mes, que en un mes, ya va a haber suficiente vacuna en Honduras. A finales de mayo estarían llegando cerca de 200 mil. Sí, yo me he propuesto mentalmente en eso. Ha habido... Dios es bueno. Y ojalá que dentro de un mes haya suficientes vacunas, que más bien el Estado tiene que estar llamando a la gente para que se vacune, porque se le han dado casos, Cecia, y esto lo podemos confirmar, porque hay parientes, familias, que en el hospital y escuela sobraron 180 dosis de vacunas de la... AstraZeneca. porque del personal que estaba escogido o designado, perdón, designado para vacunarse, hubo gente que no quiso vacunarse. Hay gente que no se vacuna. Sobraron 180. Y dicen que esas vacunas... Pero esas no se desperdician. Antes vienen otras 180 personas que sí quieren vacunarse. Pero ahí quieras buscar. Ya se rompe. No, don Eduardo, ahorita sobra quien quiera. No, no, no me entiende. Es que está hablando de solo personal médico. Está hablando de solo personal que trabaja dentro del campo de la medicina. Pero en ese momento, las vacunas tienen que aplicarse porque una vez que las sacan, Cecia, tienen que aplicarlas. Siempre hay gente que se vacuna, desde luego, no las votan. No las votan, pero comienzan a llamar. Comienzan a llamar. Bueno, este tema es importante. El alcalde Carlos Galeano sería el quinto que entrevistamos. De Santa María del Real. De Santa María del Real. Don Carlos Galeano.